¡Pero eso no se puede! ¡Pero eso no se puede! ¡Pero eso no se puede! Los Ángeles, California Y este fue un éxito Hoy quiero tomar para olvidar Pero eso no se puede lograr Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Amigos, yo les pido por favor No quiero que me hagan recordar Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer ¡Pero eso no se puede! 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 ¡Pero eso no se puede!